Saludos cordiales mis queridos y respetados Amigos y bienvenidos sean otra semana a historias mágicas En el día de hoy vamos a estar hablando con ustedes y con una persona que conoce muy bien lo que es estar, escuchen bien, muerto por espacio de 8 días Lo que es sinónimo de milagros, es Junito King, Junito King para los que les suene el nombre fue uno de los boxeadores de los pupilos nada menos que de Don King Bienvenido a Magic Bendiciones a todos los que nos están escuchando y buenos días y me siento privilegiado de estar en este gran programa Junito, para hacer un resumen de tu historia, tú estuviste muerto por 8 días, estamos presentando en estos momentos los documentos oficiales para los amigos que los quieran ver ¿Qué sucedió contigo? Lo que pasó fue que yo estaba en mi casa aproximadamente como de un día para otro me dio un malestar bien grande Y lo que hacía era vomitar y vomitar y vomitar y hasta que llegué a un momento dado que no vomitaba sino que lo que hacía como que lanzar Y mi esposa me vio así de esa forma y lo que estaba bien débil, estaba con un color bien hincho como dicen por ahí Y entonces cuando ella me vio así me cogió la presión y vio que lo mismo no era normal y cuando vieron el pulso estaba en 50 Y entonces llamó a una enfermera y en el Melonita de Arecibo de Aibonito me llevaron allá porque no era normal eso y cuando la enfermera escuchó eso dijo mira tráemelo rápido que lo de él es un infarto Algo cardíaco, pues me llevaron corriendo, cuando me llevan corriendo resulta que al momento ahí me hicieron una sangre fría y me pusieron un marcapazo Y ese marcapazo lo tuvieron que hacer a sangre fría porque si me ponen anestesia pues me iba a ir Entonces cuando me ponen ese marcapazo pues de momento yo siento un fuego que me está dando y siento que me está yendo la respiración y ahí mismo yo me fui Me dijeron que yo me hice mis necesidades encima, que boté sangre por boca y nariz, reventé por dentro a causa de un fallo renal Entonces pues llega ese momento y mi esposa sufrió mucho, inclusive salió muchas veces en Facebook Entonces cuando ella pues dio una palabra, el señor le habló a ella y le dijo yo lo vuelvo a resucitar y lo voy a levantar para que la gente vea y entienda que los milagros que yo hacía antes los sigo haciendo aún mayores De hecho a ti te certificaron como muerto Sí, el médico, uno de los más grandes que trabaja ahí de los médicos me certificó, me dijo mira, él estaba muerto, a mi yerno se lo dijo Él le dijo mira, yo quiero que tú me digas qué está pasando con mi suegro Y le dijo mira, ahora mismo él, si tú te fijas, él no tiene pulso, él está en casi 400 libras porque la hinchazón de los riñones, su color ya es violeta Y esos ocho días que estuviste muerto según lo certificó el galeno, ¿dónde estuviste? Bueno, yo tuve una experiencia, vi personas, miles de personas que bajaban para abajo y cientos de personas que subían para arriba Pero millones de personas bajando, o sea, estando de más de 100 mil y pico, o sea, millares y millares de personas bajando al centro de la tierra Pero tu cuerpo físicamente, ¿dónde estaba? Bueno, yo estaba como en ese momento, yo estaba como en un éxtasis, ¿sabes? Que yo veía todo, o sea, me sentía como que no tocaba la tierra, o sea, estaba como en un éxtasis Pero estabas, tu cuerpo lo dejaron en el hospital esos ocho días Sí, yo veía el cuerpo ahí y mi alma estaba fuera del cuerpo Pero si te diagnostican o te dijeron que estabas muerto, lo certificaron, ¿tu cuerpo lo dejaron esos ocho días en el hospital? Sí, lo que pasa es que ellos no pueden, ellos tienen un protocolo que no quitan las máquinas para respiración hasta ocho días Ok Pues porque como yo llegué vivo, pues ellos, para poder certificar, pero el día antes de que me iban a quitar las máquinas El señor le dio una palabra a mi esposa de que me iba a levantar y así mismo fue, el día antes me levanto ¿Viste la muerte? ¿Viste ese túnel que se dice? Yo, no, ese momento no lo pasé, pero sí vi que las personas que morían con el señor, como subían para arriba y veía a las personas que se perdían hacia abajo Eso sí lo vi Tu vida está marcada por milagros, porque tú viniste con esa palabra prácticamente tatuada en tu corazón En estos momentos, tu hija más pequeña está pasando por una de las pruebas más grandes Señores, para que ustedes tengan una idea, la hija de este caballero que tengo a mi lado Ingresó al hospital con un aneurisma, pero los milagros de Dios son tan maravillosos Que la operan o cuando la van a operar, los doctores encuentran con que el aneurisma había desaparecido, ¿correcto? Es correcto ¿Y qué sucedió? Ok, cuando ven que desaparecen, pues entonces dicen, pero esto es la cosa más increíble Nosotros diagnosticamos que tenía un aneurisma de nacimiento por el tamaño Entonces cuando hacen otra vez los estudios, ven que desaparece Entonces ellos dicen, pero diante, esto es increíble lo que está pasando ahora mismo Pero como yo le sirvo a un Dios de poder, yo sé que Dios estaba en el asunto Y entonces cuando de momento ve que lo que se meten a estudios más profundos Y ven que lo que ella tiene fue que le bajó la hemoglobina a 8 Y eso fue lo que provocó que entonces no pudiera tener visión Quedó prácticamente ciega de los ojos Y señores, miren cómo es esto, los doctores que son instrumentos obviamente de Dios y también se equivocan Le dijeron a este caballero que su hija iba a quedar completamente ciega, que ya no se podía hacer nada Por lo menos según la ciencia tiene ese alcance ¿Qué ha sucedido con tu hija? Ok, pues cuando la van a operar, me dice que van a operarla para sacarle el líquido de los ojos Porque eso es lo que estaba impidiendo que ella pudiera ver Pero él me dice que no me garantizaba nada porque lo de ella es irreversible Y yo le dije, mira, yo te voy a decir una cosa doctor, usted me perdona, pero esa palabra yo no la recibo Yo recibo un Dios de poder Y yo declaro y profetizo que mi hija verá y va a ver como la niña de los ojos de Dios Así de esa forma va a ver ella otra vez Pues entonces la operan El médico dijo que la operación fue bien complicada, pero bien complicada Eso fue antes de ayer Entonces cuando la chequean ayer, me dicen Dice, mira, la operación fue bien complicada, pero al mismo tiempo es quitosa Porque cuando la chequeamos ahora, vemos que hay recuperación en su ojo Qué maravilloso Lo mismo que pasó contigo, milagros de vida Y me dijeron que ahora van a operar el otro ojo en los próximos días también Para que no hubiera más complicaciones Están pasando, obviamente, en esta familia un momento sumamente difícil Las operaciones son sumamente costosas Muchísimas gracias por este testimonio Personas como tú hacen creer ciegamente que los milagros existen Amén, muchas bendiciones Y esto es para un testimonio más para que la gente vea y entienda Que los milagros que Dios hacía antes Los siguen haciendo aún, aún mayores Para la gloria de su nombre Si tú no le sirves al Señor Y estás buscando una alternativa La mejor alternativa para tu vida Es que busques tu refugio Que se llama Jesús de Nazaret El camino de verdad y vida Muchas bendiciones Y excelente día para todos ustedes Bendiciones Gracias por tu tiempo Continuamos Gracias por ver el video Gracias por ver el video